Música Estamos en vivo, ya llegamos acá, estamos en Chile poniendo en vivo que personaje ¡¿Cómo te es?! ¡¿Qué personaje?! Solo déjame ser el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como yo no sé Dime qué piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime, yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Y antes de ver a sexo, daily, que me suerte ni daily Solo escuchaba, baby, para hacerte mi baby Te ponía la mini, te quedaba, baby Y ahora todos los trens son por miedo de ti No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Me olvidé cómo besabas, venía a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!